Ahora mismo estamos en el proceso de elaboración del presupuesto del 2016, estamos negociando también las enmiendas a los presupuestos generales del Estado que están en el debate. Tengo el día 2 de septiembre una reunión con el presidente del gobierno de España, don Mariano Rajoy, y el 30 de septiembre con la comisaria europea de las regiones ultraperiféricas. Y si bien es cierto que también es una visita de cortesía institucional y para poner en valor el gran trabajo que se está haciendo aquí en la aldea, en la cooperativa que es a nivel de tecnología y a nivel de procedimientos y de exportación, pues la mejor de Canarias, la realidad es que hemos tenido una charla en la que hemos podido poner de manifiesto las principales demandas de la aldea como cooperativa, porque al final el municipio sin su cooperativa tampoco se entiende, porque hemos estado acompañados por el secretario general de la COA, por Rafael Hernández, y ahora mismo también en la finalización nos hemos acercado a ver no solo este cultivo de plátanos a nivel ecológico, sino también más adelante veremos lo que son los injertos y el semillero. En definitiva, poner en valor lo que para el gobierno de Canarias en estos próximos cuatro años va a ser una de sus principales venderas, y es el sector primario, la conexión con el sector turístico, la necesidad de incrementar nuestra demanda interna y reducir nuestra dependencia del exterior a la hora de consumir los productos básicos que es lo que se come en estas islas, y por otro lado lo que puede ser una oportunidad para diversificar nuestro modelo económico y generar empleo. En muchas ocasiones hemos hablado de las grandes dificultades que se le ponen para poder desarrollar desde invernadero, hay un asunto que está atascado, que es el tratamiento de los residuos, paradójicamente todo el residuo que genera la actividad agrícola se tiene que llevar para hacer compost para luego volver a traer, cuando se puede tener una planta de tratamiento de residuos, aquí está atascado y entre el ayuntamiento, el alcalde, el cabillo insular de Gran Canaria y también la autorización como, autorizarlo como gestor para el tratamiento desde el gobierno de Canarias vamos a intentar solucionarlo. En segundo lugar, las ayudas al transporte, si bien en el presupuesto se ha incrementado han bajado los tipos y eso pues al final de nada sirve, ¿no? Porque si te bajan el coste, aunque puedas tener más dinero para operar, pues no lo vas a consumir, ¿no? Y bueno, en tercer lugar, pues lo que es el poseí, ¿no? Quizás esas son las principales demandas que hemos debatido a lo largo del día de hoy, pero lo ha estado pues con muchas más cosas. Yo creo que el compromiso es evidente, ¿no? El consejero no solo es perfectamente conocedor por su experiencia anterior en el Senado sino también por su isla de Procedencia, que es una isla como la del Hierro. Creo que al final el compromiso del gobierno de Canarias no solo va a ser en la tramitación de los presupuestos, presentar las enmiendas oportunas, no solo va a ser entre la defensa en Europa, que en octubre creo recordar, ¿no? Cuando se acaba de cerrar con Europa todas las negociaciones de las ayudas, sino que además nos vamos a comprometer presupuestariamente, ¿no? Que es lo que nosotros denominamos compensaciones, porque a veces técnicamente son subvenciones, pero la realidad es que lo único que estamos es tratando, y aún así no se ha conseguido todavía, que nuestros productores, nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros pescadores puedan competir en igualdad de condiciones, en igualdad, no mejor, pero tampoco peor, que el resto de productores de la península, ¿no? Y al final están sacando con mucho esfuerzo, abriendo mercado, y sobre todo con la calidad, ¿no? Eso nos ha obligado a hacer prácticamente la producción de los mejores y que se busque nuestro producto por la calidad, porque por el precio prácticamente es imposible, porque nunca se le acaba de compensar a los agricultores y ganaderos los costes que tienen para poder llegar a Cádiz.